A mes y medio de que inicie la nueva administración municipal de Oaxaca de Juárez, el presidente electo Ray Chagoya Villanueva se dijo listo para arrancar y atender los temas urgentes como son la seguridad, los baches, agua, residuos sólidos y áreas verdes. En entrevista Chagoya Villanueva indicó que hasta el momento continúa el proceso de entrega-recepción en donde se han realizado 28 reuniones de las distintas dependencias que conforman el gobierno municipal para realizar el diagnóstico de cómo se encuentran. Sin embargo, hasta el momento no se tienen datos precisos, sobre todo de las finanzas municipales. El diagnóstico, los números finales están hasta el fin de ejercicio, entonces es cuando realmente vamos a ver cómo están los números. Nosotros estamos esperanzados, hemos hablado mucho con el gobierno saliente, con el presidente Neri, nos comentan que no van a dejar deudas, igual los pospores muy contentos, por supuesto, y lo principal es que se deje un municipio activo, dinámico, trabajando mucho para que lleguemos. El edil electo indicó que en el diagnóstico con el gobierno saliente se le ha informado que no se van a heredar deudas, pero lo van a constatar hasta después del primero de enero. Asimismo, comentó que está en espera de valorar el presupuesto con el que podré iniciar, ya que el 15 de noviembre el gobierno federal presentará su proyecto de presupuesto y el 10 de diciembre lo hará el gobierno estatal. De esta manera, Ray Chagoya garantizó que los temas más urgentes que atañen a la capital del estado se van a atender una vez que inicie su administración. Para Noti 13, Alondra Olivera.